Buenas noches, breve, breve lectura. Declarando en el estrado, dos policías acusan a Cuentín de verlo acosar a hombres, de hablarles y ver cómo éstos se alejaban con aire ofendido y velozmente, o con actitud asqueada y horrorizada, por lo que lo arrestan. ¿Cuentín piensa entonces? Uno nunca debe decir que los policías mienten. Juez, ¿desea decir algo sobre las declaraciones de los agentes? Cuentín, no. ¿Por qué no hago preguntas? Piensa, porque uno nunca debe llamar mentiroso a un policía. Hace 14 años que no soy prostituto y por mi propia decisión me liberé de la carga de la homosexualidad, transformándola en una causa. Decidí aclarar el problema, haciéndolo evidente. Ahora es la ocasión de luchar públicamente por esa causa, piensa Cuentín Crisp. Juez, ¿se llama al estrado a Cuentín Crisp? ¿Jura por Dios decir la verdad y nada más que la verdad? Cuentín, sí. Juez, ¿nombre? Cuentín Crisp. ¿Es usted de sexo masculino, supongo? Sí. ¿Niega usted que los hechos declarados por los oficiales de la policía sean ciertos? Sí. ¿Quiere decir que los policías mienten? No. ¿Qué quiere decir entonces? Creo que cometieron un error de percepción, de apreciación. ¿Niega haber estado entonces en los lugares mencionados y a las horas mencionadas? No, por supuesto que no. Con seguridad yo estaba en la calle Caterina a las 6, lo recuerdo bien, porque fue entonces cuando los dos caballeros que más tarde me arrestaron se acercaron a hablarme por primera vez. Juez, ¿qué dice que hicieron? Cuentín, pidieron ver mi documentación. Les mostré mi documento de excepción, el cual dice que padezco de perversión sexual. Juez, a los policías, ¿es esto verdad? Policías, sí, su señoría. Cuentín, es sin duda que exactamente soy un pervertido sexual, pero nunca he estado seguro acerca de la expresión de padecerlo. El juez, ¿es usted un pervertido sexual? Cuentín, sí. Juez, ¿siente usted atracción por los hombres y no por las mujeres? Cuentín, sí. Juez, ¿se acuesta con hombres? Cuentín, lo he hecho en algunas ocasiones, sí. Juez, ¿niega haber hablado con hombres por la calle? Cuentín, niego haberme acercado a nadie y haber hablado con nadie que no me hablase antes a mí. Hello, hello, hello. Quentín Clips allá por los años 1939-1940, un inglés que lo arrestan y estoy relatando parte del juicio que tuvo. Lo arrestan por prostitución. Pero, ¿habló usted con esos hombres? Cuentín, solo si ellos demandan una respuesta. Juez, ¿en la calle Caterin? Cuentín, no creo haber dicho nada en la calle Caterin. Lo que ocurrió allí fue que se me acercó un hombre y me dijo con perdón, señor juez, marica de mierda, deberían encerrarte. Y yo no contesté porque no me parecía preciso hacerlo. Juez, ¿y en la calle Tavistock? Cuentín, creo que fue en Tavistock que un hombre vino y me dio un empujón en el pecho, pero no estoy totalmente seguro. Juez, ¿por qué no? Cuentín, porque esas cosas me suceden continuamente. Juez, señor Cris, ¿está usted diciendo que los agentes interpretaron mal lo que vieron? Cuentín, lo que digo es que cometieron un error muy natural. Vieron en mis papeles que yo era homosexual. Dios santo, podrían haberse dado cuenta solamente por mi aspecto, como usted ahora. Me observaron a 15 metros, más o menos, cuando tuve esos breves encuentros con varios hombres y bien podía parecer a esa distancia que... El juez se interrumpe. Pero usted está afirmando bajo juramento que en ningún caso tomó la iniciativa. Cuentín, su señoría, míreme. Llevo los labios pintados, maquillaje y pestañas postizas. Me tiño el pelo. Me pongo ropa llamativa, mucho más que esta que llevo ahora. Soy un auto-evidente, auto-confeso, homosexual, afeminado, como todo el mundo puede ver. ¿Cómo podría hacer proposiciones a nadie a la luz del día en una calle con gente teniendo este aspecto? ¿Qué podría esperar si no maldiciones y golpes? No, mi apariencia me separa del resto de la humanidad. No me resulta fácil contactar con nadie. Con extraños es casi imposible. Aprendí hace muchos años la regla de oro de mi vida. En lugares públicos no hablo con nadie si no me hablan primero. No miro a nadie si no me piden que los mire. Es el único modo que conozco de llegar sano y salvo a mi destino. Juez, ¿tiene algo más para decir, señor Crisp? Quentin, sí, nunca he reprimido ningún acto por la sola razón de que sea ilegal o inmoral. Pero ya no pido dinero a extraños porque no creo que sirva para nada. Quizá mi mera existencia es una forma de molestar o importunar. Por lo demás, no soy culpable de lo que se me acusa. Juez, gracias, señor Crisp. Puede bajar del estrado. Quentin, pensando para sí. Bueno, me halaga pensar que Londres nunca ha visto una actuación como la mía desde Santa Juana de Sibiltord de Nique. Que anda a saber qué Santa Juana sería. Este hombre, Quentin Cris, allá por los años 40, se lo arresta. Era una marica, recontra marica. Y lo arrestan por, bueno, por afeminadísimo. Y lo tratan de embaucar como que estaba ejerciendo prostitución. Era profesor de TAP y era modelo vivo. Y entonces convirtió ese arresto y ese juicio en una causa de lucha. Vaya historia. Bueno, amigos, gracias a los que hayan estado mirando. Esto ha sido un breve, breve, breve relato. Me voy a comer algo. Chau. 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 Gracias.